¿Por qué no comparas el amor que yo te tengo? ¿Por qué no le cuentas que en su ausencia te entretengo? ¿Por qué no comparas lo que hacemos en la cama? ¿Por qué no le dices que sin mí no vales nada? ¿Por qué no le llamas de una vez diciéndole que estás conmigo? ¿Qué vas a confiésale que no engañas con su mejor amigo? ¿Por qué lloras? No entiendo por qué pierdes la cabeza Sabes bien que lo merece tu tristeza ¿Por qué te aferras siempre en regresar? ¿Por qué lloras? Resuelve de una vez todo este enredo Emprende por favor, no soy tu juego Con tus besos me robaste el corazón Yo contigo quiero todo Sabiéndolo a tu antojo Mas si vienes, pues me buscas y me tienes Ya no quiero acompañarte en tu dolor ¿Por qué no comparas el amor que yo te tengo? ¿Por qué no le cuentas que en su ausencia te entretengo? ¿Por qué no comparas lo que hacemos en la cama? ¿Por qué no le dices que sin mí no vales nada? ¿Por qué no le llamas de una vez diciéndole que estás conmigo? ¿Qué más da? Confiésale que lo engañas Con su mejor amigo ¿Por qué no comparas el amor que yo te tengo? ¿Por qué no le cuentas que en su ausencia te entretengo? ¿Por qué no comparas lo que hacemos en la cama? ¿Por qué no le dices que sin mí no vales nada? ¿Por qué no le llamas de una vez diciéndole que estás conmigo? ¿Qué más da? Confiésale que lo engañas Con su mejor amigo Confiésale que lo engañas ¿Por qué no le llamas de una vez diciéndole que estás conmigo? ¿Por qué no le llamas? Confiésale que lo engañas